Estamos presenciando demasiadas destrucciones Es por eso que el gobierno quiere tomar precauciones Quiere dar la cara para enfrentar este poder Amanda Waller tuvo un plan para el mundo defender La creación de un escuadrón para misiones secretas Formado por villanos para proteger el planeta Con una condición, no fallar en la misión No se aceptan excusas ni errores para este escuadrón ¿No se puede escapar? Porque a todos les digo que no Ya se encuentran enredados con las cuerdas del trismón Pongámonos a girar como el Capitán Pumeral No hay misión imposible, seguimos los pasos del comandante Rick Floch Ahora somos perros del gobierno Pero eso no nos impide que causemos un infierno Vamos a poner en juego lo que queda en nuestra vida Dando así el significado para el escuadrón suicida Empieza la fiesta, vamos por ya correr Todos preparados, esto se va a descontrolar Tenemos la forma del mundo proteger Difundiendo el pánico por toda la ciudad Juntos no habrá nadie que nos pueda vencer Ya nos venganzamos hasta la misión completada Y ahora pídense de aquí, fucking superhéroes Vienen ahora este trabajo para el suelo estar Y la cable sujilosa y filosa como Catana Los que pasan de esta raya arribana como Matana Y ahora ven y prueba el fiero de la fiera Harley Quinn Un batazo en toda la nuca para así ponerte ¡Pum! Una muerte lenta con un destino macabro No aceptes el juego contra el fuego del Diablo Frente aquí la crow, yo no creo que tú no aguantes Y ahora aléjate bien lejos cuando tú escuchas ¡Me enchante! Franco tira Deadshot arriba en los techos Cada asesinato siempre termina con Headshot Juego se caga y se pone mamita porque se aproxima su rey Carcajadas que te indican que se acerca Mr. J No puedo esperar pa' jugar contigo Pero por seguro que esto será divertido En este universo no hay nadie que me soporte Las alarmas enloquecen cuando se presenta el Joker Empieza la fiesta, vamos voltea a correr Todos preparados, esto se va a descontrolar Tenemos la forma del mundo proteger Y es hundiendo el pánico por toda la ciudad Juntos no habrá nadie que nos pueda vencer Ya nos descansamos, dar a mis hijos un petón Y ahora pídense de aquí, fucking superhéroes Y ahora este trabajo para eso es el después Y esto ha sido todo, pero solo por esta ocasión Yo con mi locura, en cada batalla poniendo más emoción J.A. Recuerda, no te metas con el escuadrón Hablando crash, que la locura te domine Empieza la fiesta, vamos voltea a correr Todos preparados, esto se va a descontrolar Tenemos la forma del mundo proteger Y es hundiendo el pánico por toda la ciudad Juntos no habrá nadie que nos pueda vencer Ya nos descansamos, dar a mis hijos un petón Y ahora pídense de aquí, fucking superhéroes Y es hundiendo este trabajo para el Sueza Squad Muchísimas gracias por ver este rap de Sueza Squad, mis panas De verdad, thank you so much Vamos con las menciones para las personas que compartieron el rap del face to face De Resident Evil 5 por Facebook Las menciones para este video son pa' Y para los llaves que retuitearon el face to face por Twitter Las menciones son pa' Arroba TronArtsO Arroba NayelSupport Arroba ItMyLifeO Arroba NataliaFazMP Arroba CielosVivas Arroba DamiBaraza Barraza, que la verga Arroba AgusZomber14 Arroba NatiGolfer Arroba AlejoZanetti Arroba Natalipa Arroba GastonCoutino ArrobaPatriZomber2 Arroba PortalesJoel Y Arroba GianellaSmith Se acabó Y estas han sido las menciones de este video Llevo un mes completo sin subir una nueva canción Espero que haya valido la pena Si quieres una mención en el próximo tema Por favor comparte este tema de Suicide Squad En mis redes sociales que son mi Facebook y mi Twitter Que te lo dejo en el link de la descripción Donde solamente le tienen que dar compartir Y le tienen que dar retuit Según en donde tú quieras el saludo Si es en Facebook o es en Twitter Es facilito Y de ahí recolecto para enviar los saludos de las menciones en el próximo video Cualquier cosa saben que les mando un gran abrazo y saludo a ustedes golfers Los quiero muchísimo Cuídense mucho y que la locura te domine ¡Ahhh! Paso no ¡Ahh! Putecko Música 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 Música